La matanza de ballenas en las aguas del Pacífico Sur ha desatado una confrontación a muerte entre los ecologistas y los cazadores de esos cetáceos. El grupo de jóvenes que lucha para que esa práctica termine asegura que se está llevando al planeta al peor desastre ecológico de todos los tiempos. En Argentina, Fernando Castro habló con las dos partes del conflicto. Es asombroso observar a estos inmensos cetáceos surgir de las profundidades del océano y verlos tranquilos en su mundo de serenidad. Pero la realidad es que por su tamaño y su apariencia, las ballenas han atraído siempre al ser humano y no precisamente para ser admiradas. Cuando se acercan la arponean, el arpón tiene una granada explosiva en la punta. Después de que ingresa la ballena, uno o dos segundos después explota. Luego de eso el barco se acerca a la ballena y le clavan unas lanzas electrificadas para acelerar la muerte que nos sustra tanto. Con todos estos métodos igual ha llegado a haber casos de una ballena media hora agonizando el agua antes de morir. Con métodos que podríamos calificar de inhumanos, la caza de ballena es una de las más crueles. Pero su carne, su piel, su aceite, entre otras cosas, resultan tan lucrativos que aunque sea ilegal, hay países que todavía lo hacen. Milko Schwarzman es un valiente ecologista que ha arriesgado su vida para defenderla de las ballenas. Para prevenir la cacería ilegal, se ha interpuesto con todo su grupo, entre el arponero y la ballena. Y aunque sus intenciones son pacíficas, no siempre han reaccionado los balleneros civilizadamente. Cuando nosotros interponíamos nuestros gomones entre la ballena y el arponero, ellos trataban de alejarnos de ahí o distraernos, echándonos chorros de agua a presión. Los enfrentamientos por salvar a las ballenas han llegado a límites muy peligrosos. Esas dos personas fueron arrastradas por la ballena. Nosotros teníamos planeado que si se arrastraba ese bote, ellos continuarían en el bote hasta ser cerizados al barco arponero. Pero antes de ser cerizados, cortaron la cuerda a los balleneros y volvió al mar el barco. A las flotas japonesas es a quienes se les culpa de la matanza de 540 ballenas por año en este santuario austral. Los santuarios de ballenas son importantes áreas de protección en las que está prohibido realizar caza comercial de ballenas. En estas áreas se promueve el estudio de las especies de ballenas, como también se promueve el turismo de observación, que es una alternativa económica a la cacería. Desde 1946, en un convenio internacional, se prohibió la caza de estas ballenas con fines comerciales. Sin embargo, Japón alega que todavía lo hace por razones científicas. Pero solamente el año pasado se vendieron 1.700 toneladas de carne de ballena por más de 50 millones de dólares. La captura de ballenas que se efectúa con los barcos japoneses se realiza íntegramente dentro del marco jurídico de la Comisión Ballenera Internacional. No es lucrativo. El ingreso por la venta de productos de estas ballenas cubre solamente una parte de estas investigaciones. Sin embargo, Greenpeace se niega rotundamente a ese argumento y asegura que no es necesario asesinar a cientos de ballenas para investigarlas. Y no es necesario para estudiar las ballenas matar ni una sola, ya que hace un siglo que se las viene exterminando y Japón sabe muy bien cómo son por dentro las ballenas. La realidad es que dentro de la cultura japonesa y su alimentación, la ballena ha estado siempre presente. A veces es difícil, difícil aceptar las tradiciones y culturas de otras naciones, otros países, pero en este mundo de cada vez más globalizado, cada vez mayor intercambio de informaciones, yo diría que hace falta aceptación mutua de varias maneras de pensamiento. No se trata de imponer una cultura, un pensamiento a otra cultura. Pero los ecologistas consideran que el verdadero objetivo de los japoneses es abastecer el mercado de su país, donde hay una gran demanda por la carne de ballena. El costo de la carne de ballenas en el mercado de Japón es muy alto y con esta carne de ballenas ellos lo que hacen es venderla en restaurantes de alta categoría o mercados con un alto valor de venta y así es que a ellos les interesa. Esto es lo que los lleva a cazar las ballenas en los santuarios. Sea por razones científicas o económicas, la verdad es que estamos haciéndole un gran daño a nuestro planeta. Y si este es el único que tenemos, tal vez deberíamos tomar conciencia para evitar que suceda un desastre ecológico mucho mayor. Tal vez algo que evitaría que continúe la matanza de las ballenas serían las sanciones económicas a Japón. Varios países incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y Gran Bretaña están proponiendo que se boicoteen los productos japoneses para que haya un cambio. Y ojalá que no se exterminen. Imagínate que nuestros nietos no lleguen nunca a ver las ballenas en su hábitat. Y no solo eso, sino que causa un problema con todo la ecología. Es terrible, de verdad. Bueno, enseguida hoy frente a nuestras cámaras, María Conchita Alonso confiesa la enfermedad que la ha torturado durante más de 15 años. Y más adelante sus casas están sobre el agua y los botes son su medio de transporte. Visitamos la pequeña Venecia de América Latina aquí en Primer Impacto.